¡Corre, hermano! Quizá consigas un trozo del cincel y nos vayamos sin que se enteren. Vaya, chico. Chico. Ríndete. El Padre Supremo te lo exige. No. Bien. Esta lucha es mía, chico. Vete. ¿Y a dónde crees que vas a ir? Oh, no, hermano. El niñato tiene un arco. ¿Ahora qué vamos a hacer? No me vayas, hermano. ¡No! No. ¡No! 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 ¡Ja! ¡Suscríbete! ¡No veo nada! Quédate detrás de mí, chico. ¿Por qué nos perseguís? ¿Qué quiere Odín? No sé. No importa. ¡Ven aquí, bastardo! Papi, ya no te lleva de la mano. ¡Cállate! ¡No me llames así! No puedo creer que duraras tanto. Esos bracitos esqueléticos no pueden ni con el arco. ¡Que te calles! ¡Cálmate, chico! Parece que necesitan otra vez. ¡Ah, estaría tratado de dársela! ¡No! ¡No! ¡Viene a tu hijo! ¡Cállate! 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 ¡No hables de mi mamá! ¡No le hagas caso, muchacho! ¡Quiere enfadarte! ¡Idiotas! ¡Los hijos de Thor los destruyen! ¡Ya quisiera los hijos de Thor! ¡Cabeza! Lo siento, me he pasado, ¿verdad? ¡Venga, defiéndete! ¡.Esta es mi parte favorita! ¡¡G Virgos! ¡¡Enfinemos! Chicos, tranquídate. ¡Cállate, cabrón! ¡Ve, toma esto! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¡Va, puta, cabrón! ¡Va, puta, cabrón! ¡Que se quiera tu madre que te la pese a tu que quieres! ¡Te voy a matar! ¡Atreus, contrólate! ¡Magné! ¡No! ¡No! ¿Cómo vas? ¡No tienes ni la menor idea de... ¡Hijo de perra! ¡Eres el siguiente! ¡Vuelve, maldito cobarde! ¡Te voy a arrancar la cabeza! ¡La enfermedad! ¡La fiebre ha vuelto! ¡No! ¡No! ¡No es eso! ¡Chico! Esa tos, la sangre. Creo que necesitas a Freya. ¡No! Tranquilo. Me pondré bien. Como quieras. Estoy bien, ¿ves? Habría que vigilarlo bien. ¡No! 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 ¡No!